Queridos parroquianos, les habla Lisset Bracho, peregrinadora del Oratorio Coromotano de Parroquia virtual venezolana, Nuestra Señora de Coromoto. Sábado Santo, Día del Silencio, y nuestra palabra es Pascua. Hoy llegamos al final de nuestro camino cuaresmal. Hemos recorrido 40 días de un camino de renuncia, en estrecha intimidad con Jesús, nuestro hermano y nuestro Señor, acompañándolo en su dolor, fortaleciéndonos con su amor y nutriéndonos con cada testimonio de fe que hemos compartido en esta comunidad de oración, para poder vivir la tan anhelada Pascua. En este sábado de Vigilia Pascual, seguimos caminando con María de Coromoto, acompañándola en su silencio y espera amorosa. María, luego de la muerte de su amadísimo Hijo, se llenó de gran dolor, pero a la vez vivió en esperanza, y ponderaba en su corazón que todo tenía que suceder para que se cumpliera la divina voluntad de Papá Dios. Hoy, María de Coromoto nos enseña a esperar con paz y regocijo el tiempo de Dios. Las lecturas de la Vigilia Pascual nos demuestran el amor y misericordia de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, llenó la tierra de sus bondades, que probó la fe de Abraham y nos prueba cada día para curarnos y restaurarnos, dándonos un corazón puro. Y además, nos dio a su Hijo para que esté presente en nosotros en la Santa Eucaristía. Esto me hace preguntarme, ¿cómo puedo devolver tanto amor? Un amor que no tiene medida. Un amor que es luz. Un amor que es plenitud. Un amor que es todo bien. Un amor que es verdad. Un amor que es alegría. Un amor que aumenta mi fe. Un amor que huele a suave fragancia. Un amor que calma mi dolor. Un amor que es pan de vida. Un amor que es esperanza. Un amor que es perdón. Un amor que es misericordia. Como testimonio de fe, quiero compartirles el regocijo que siento en mi corazón cuando camino con María de Coromoto a visitar enfermos. Es maravilloso experimentar el amor de Dios como pan de vida que nutre almas en la Eucaristía. María de Coromoto me ha enseñado a llevar luz y oración a otros y acompañarlos como ella al pie de la cruz en su paso de la muerte a la vida. Esa experiencia para mí es la verdadera Pascua. El evangelio de hoy nos relata el momento cuando María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús. Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada a pesar de ser muy grande. Llena de gozo hoy los invito a regocijarse con este misterio pascual y llenarse de alegría. No importa qué tan grande sea tu piedra, Jesús ha resucitado para moverla y restaurar en cada uno de nosotros todo lo que necesita ser restaurado. Gracias. 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 Gracias.